El que mintió es el presidente, que hoy quiere volver a ser presidente. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió la atril, volvió la canchereada. El quillerismo no cambió. Nuestra visión es que el dólar a 60 pesos es un dólar que está bien desde el punto de vista de la competitividad de la economía. El problema que vemos es que el gobierno tiene todo a todo con alambos. ¿Quién dice la verdad? 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 Esto es como que le seas la administración de tu casa. A tu mujer y tu mujer en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta. Usó la tarjeta, usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa. a llevarse la casa, a ejecutarte tu casa. Bueno, esto es lo que nos pasó. La verdad es que nunca me mandó ni él ni nadie a lavar los platos. Ni él ni nadie. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente, pero las mujeres peronistas somos fuertes. Y a nosotros, después de Vita, ningún machirulo con nosotras. Hace muchos años, muchos años, y lo digo con pesar, esto que voy a decir, que no pasábamos un 17 de octubre todos unidos. ¿Saben por qué también hoy estamos todos unidos? Porque Cristina ayudó enormemente a esa unidad. Gracias, Cristina. De verdad, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en La Rosca como todos los jueves. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? ¿Bien? Perfecto. Y un día volvió. ¿Eh? Y un día volvió. ¿Volvió? ¿Volvió Cristina? Sí, claro. Y aparte con mucho agradecimiento de parte de Alberto. La estábamos viendo, la estábamos viendo. El último acto había sido tres, cuatro días antes de las PASO. Es el tercer acto que han hecho juntos en campaña, ¿no? Sí. Una campaña que sí es un poquito larga. Pero bueno, también para marcar el énfasis con que Alberto le agradece a ella la unidad del peronismo. Sí. O pese a ella, no sé cómo es el asunto. Pero bueno, le agradeció. Sí. Después vamos a meternos un poquito en eso y en otras cosas de una campaña que tiene mucho este fin de semana hasta el jueves que viene. El jueves que viene vamos a estar nosotros en el cierre. En el cierre vamos a estar aquí en La Rosca. Con todos. Bueno, una semana aparte intensa. Bueno, recién veíamos alguna parte de las noticias y de los temas que están sobre la mesa, ¿no? El tema del dólar que volvió. Sí, sí. Con alguna fuerza. Ya vamos a sacarle. De esto vamos a hablar en un ratito. Le vas a sacar puntos y escuchar. Y tenemos, bueno, tenemos invitado y tenemos... Sí, señor. ¿Nos acompaña? Señor Andrés Malamud. Andrés Malamud, politólogo o sociólogo. Después va a aclarar él. No, me miro con mala cara. Politólogo. Profesor de la Universidad de Lisboa. Viene con cierta frecuencia. Tenemos la fortuna, cuando él pasa por aquí, de que nos acompañe. Es un buen momento frente a tanta campaña, tantas pavadas que se dicen. Muchas pavadas, ¿eh? Muchas pavadas. Políticas, no hay económicas, ¿eh? No hay. Bueno, y económicas sobre el caso portugués. Vamos a ver en un rato. Le vamos a preguntar. El milagro portugués. Él vino a Buenos Aires con motivo de la presentación de su último libro. Y él tiene algunas cositas para contarnos muy interesantes. Bueno, y también tenemos, por supuesto, a nuestro amigo Pablo de León, ¿eh? ¿Cómo andan? Bien, bueno. El que anda bien es Emilio Monzó, que volvió a recorrer la provincia de Buenos Aires. Después, les voy a contar cómo el fútbol se mentió en la campaña. Y por último, Amado Vudú, premiado en el Día de la Lealtad. Vamos a poner de pie a la Argentina. Vamos todos juntos. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cuánto entusiasmo, Alberto? Sí. No puedo más. Estoy agitado. Está un poquito... Sí. Se lo veo un poquito fatigado, ¿no? Estoy agitado, estoy ojeroso. Sí. Y panzudo. Sí. Feliz Día de la Lealtad, compañeros. Sí. Gracias, Alberto. Gracias, ¿eh? Daniel, Eduardo. A mí me llega muy hondo. Yo sé que no lo van a admitir nunca, pero ustedes en el fondo son peronistas. Sí. Porque los peronistas son siempre los que conducen la rosca, ¿eh? Y la verdad es que yo siempre fui muy leal al peronismo. Porque en 2007 lo festejé con Néstor. En el 2009 lo festejé con el masismo. Y en octubre de 2015 no lo festejé, porque preferí festejar la derrota de Scioli. Un abrazo. Gracias. Gracias, Alberto. Que siga bien, ¿eh? Que le vaya bien, ¿eh? Bueno. Bueno, los temas. Los temas. Bueno, hablábamos del regreso de Cristina. Sí. A ver. Esto es inevitable. Cristina es candidata. Macra vicepresidente. Sí, pero Macri, apuntándome. Es además, y eso lo admite el propio Alberto Ferrandez, la que hoy tiene mayor capital político. Se verá con los resultados del 21 de octubre si eso se mantiene así. Ahora, también es cierto que el retorno lo pone en un lugar incómodo a Fernández. ¿Por qué razón? Bueno, porque él ha hecho todo el esfuerzo, y la ausencia de ella, un poco por estrategia de campaña, otro poco por el problema que tiene con su hija Florencia Kirchner en La Habana, donde ha ido seis veces desde marzo. La presencia de ella inevitablemente en la escena pública marca dónde está el músculo más fuerte y dónde está el músculo más débil. Y Alberto Fernández está en la etapa de construcción de ese músculo y de construcción de autoridad hacia afuera, hacia adentro. Él tiene su articulación con los gobernadores, hoy estuvieron todos en La Pampa. Incluso algunos, que me consta, no tienen buena relación con Alberto Fernández, pero han acompañado en esto de la unidad peronista. Ahora, en eso, me parece que hubo una afirmación de Alberto Fernández en el término de que Cristina no va a tener ninguna injerencia en la designación de su posible futuro gabinete. Eso lo dijo, eso lo mencionó la semana pasada, fin de la semana pasada. Bueno, es algo que habrá que cotejar cuando se conozcan los nombres del gabinete. Digo, Guado de Pedro Gastar, y ahí discutiremos. ¿Es Alberto Fernández? ¿Es Cristina? ¿Es los dos? Bueno, me parece que va a haber más de un caso que se plantee este dilema de... Bueno, ¿y este de quién es? ¿De quién es? Esto va a ser así. De todos modos, creo que todavía falta terminar lo que resta de campaña y después ver fundamentalmente, creo y vos lo visualizás seguramente mejor que yo, con qué rapidez después del 27. Si en efecto gana, como se presume que va a ganar la fórmula Fernández, exhibe su equipo económico y, bueno, aunque sea los dos primeros pasos, ¿no? No sé cuáles serán, porque está el coloquio de ideas y un poco lo que flotó entre ayer y hoy es esto, ¿no? Todos están esperando señales. La Argentina está como en una situación, además de la crisis, que es muy grave, está como en una situación de espera. Y la verdad que en crisis como esta, el tiempo te va en contra. Digo, cuando tú esperás sin hacer nada, la crisis es peor. Este es un tema para considerar. El otro tema para considerar que Alberto Fernández tiene en cuenta y que también lo tiene en cuenta Axel Kicillof es que en la provincia de Buenos Aires, por supuesto también María Eugenia Vidal, que en la provincia de Buenos Aires se juegan algunas intendencias muy importantes. Lo decía la semana pasada, creo que fue Alejandro Cátero, ¿no? Sí. Son 64 intendencias que tiene que cambiar, se verá cuántas puede retener, pero hay algunas simbólicas y hay algunas que también tienen que ver con un volumen electoral y hay algunas que tienen que ver, te voy a mencionar tres y una parte, porque tiene que ver con este desacople que se da entre la mala imagen que tiene Mauricio Macri en Buenos Aires y la razonable gestión de algunos intendentes que ven peligrar la intendencia el 27 de febrero. Hay que prestarle atención a tres mujeres. Florencia Sainte-Tut, candidata a La Plata. Ayer no se presentó al debate de intendentes, dejó la silla vacía. ¿Qué tal? Mayra Mendoza en Quilmes. Hoy, la gente de Mayra Mendoza, viste que Quilmes tiene zonas inundadas. Sí. La gente de Mayra Mendoza ocupó la Secretaría de Desarrollo Social de la Intendencia de Quilmes. De Martín Llano Molina, ¿no? Que es de Cambiemos. De Cambiemos. Y la tercera es Fernanda Raberta, la candidata a intendente en Mar del Plata. Las tres camporistas cristianistas. Dato para tener en cuenta y para leer el domingo 27. La cuarta es Lanús, donde Néstor Guindetti tiene una muy buena ponderación, pero es muy probable que pierda, ¿con quién? Con Edgardo de Petriz. Ah, mirá vos. Con lo cual, digo, son algunas de las cuestiones, más allá del eleccionado gobernador, que es lo importante, que uno supone que va a ser muy difícil que María Eugenia Vidal descuente la ventaja que tuvo Axel Kicillof en las PASO, pero también hay cuestiones puntuales para leer y para tener en cuenta por María Eugenia Vidal, por la provincia, por Kicillof y por Cristina, digo. Y por Fernández desde ya, ¿no? Tener todo eso en el tablero. La otra cuestión, y cerramos el tema de campaña, son las caravanas de Macri. Caravanas que cierran, o no es el cierre, porque el cierre va a ser la semana que viene, pero el acto principal está previsto para este sábado en la 9 de julio, una suerte de emulación de aquel famoso acto, ¿te acordás?, de Raúl Alfonsín. Así es. A ver, la verdad es que las caravanas han sido en volumen, en número, importantes. Algunas muy importantes y llamativamente importantes. Ahora, no necesariamente esto refleja un cambio de tendencia electoral. No hay ninguna encuesta, por lo menos los encuestadores que he consultado yo y los que tiene el gobierno, que esté indicando una reversión de tendencia ni un acortamiento sustancial. Puede haber un acortamiento, puede haber un crecimiento de algún punto de parte de Mauricio Macri, pero no sustancial, ni que modifique el estado de cosas que hemos conocido el 11 de agosto. ¿Para qué sirven las caravanas? Bueno, a Macri le han servido, en parte, para después del temblar de edad económico que tuvo después de las PASO, más o menos, conducir una masa crítica muy importante. ¿Para qué le puede servir también? Bueno, a futuro, pero el futuro yo creo que está muy lejos, ¿no? A futuro, para demostrar o exhibir diciendo, bueno, a ver, esta gente me acompañó a mí. Es cierto una cosa que hay que tener en cuenta. No es común en esos sectores sociales salir a la calle detrás de alguien. La gente ha salido muchas veces, Cristina lo vio muchas veces, en rechazo de, o cuando fue el famoso suicidio o asesinato del fiscal Alberto Nisman. Es muy difícil encolumnar que esa gente se discipline detrás de alguien. Bueno, Macri lo ha conseguido. No es poca cosa, habrá que ver si es una ráfaga de campaña electoral o si es perdurable. Bueno, y en medio de la campaña también hay dos datos que lo veíamos hoy en la apertura de La Rosca. Uno, el 5,9% del aumento del costo de vida. Contra eso no hay que hablar, aguanta. Claro, es muy duro, es muy duro. Y aparte, lo que sí hay es un argumento que dio el Banco Central como para decir, bueno, ¿esto por qué se produjo? Bueno, se produjo después de las PASO, porque después de las PASO, con el resultado de las PASO, hubo un salto importante del dólar. Con ese salto importante del dólar, lo que hubo fue un aumento de la canasta familiar, básicamente. Y esto disparó una nueva corrida de precios, ¿no? Con el 5,9% que ubica la inflación por arriba del 53% de la ruta. ¿Ese argumento del gobierno es verdad? ¿Parcialmente verdad o es mentira? Mirá, hay una cosa que se comprobó en los últimos años claramente, muy claramente. Aquella discusión de, no, bueno, si sube el dólar esto no pasa nada porque no impacta en los precios, es mentira. Claramente lo hemos visto que cuando sube el dólar en la Argentina, se disparan los precios de los alimentos. ¿Por qué? Porque vos exportás alimentos, exportás trigo, exportás maíz, la soja no es específicamente un alimento, pero sirve para generar alimentos adicionales y entonces como vos exportás materias primas y esas materias primas están valuadas en dólares, siempre que sube el dólar los precios de los principales productos, aceite, harina, arroz, bueno, lo que la Argentina exporta en general, bueno, la respuesta es que se nota muy claramente y muy rápidamente en el costo de vida. Eso por un lado, con lo cual el otro tema es el dólar, este que hablábamos recién, lo veíamos a Matías Culfas, el economista tal vez hoy más cercano a Alberto Fernández, ¿no? O el que aparece como casi bollero económico. Exactamente. Y Matías Culfas decía, bueno, el dólar de 60 pesos está bien, recordemos que Alberto Fernández había hablado de un dólar de 60 pesos justo después de las PASO y es donde se viene quedando ahí, pero las cosas están atadas con el hambre, dice. Bueno, hoy pasó algo sensible. Lo sensible fue que se abrió la brecha entre lo que es el dólar oficial, que podría considerarse el dólar oficial, de 59 pesos con 60, con otro dólar que es el dólar de contado con liquidación, que es como un paralelo oficial. Se hace comprando bonos y vendiendo bonos, pero lo cierto es que se toman esas dos puntas del dólar, 59 y medio, 59 con 50, hoy se abrió y el contado con liquidación fue a 72 pesos con 30. Una brecha de más del 22%. Habitualmente lo que te dicen en el mercado es, si la brecha, cuando pones control de cambios, siempre aparece algún mercado secundario, siempre aparece un dólar alternativo. Cuando esa diferencia entre los dos dólares es menos de 20%, bueno, vas navegando tranquilo, pero cuando es más de 20% es lo que te está indicando que hay una presión adicional en el mercado en materia de demanda de dólares, ¿no? Y esto está pasando típico de periodos preelectorales, en la Argentina muy claramente, pero en este caso se acercan las elecciones y después de que ya la compra de dólares ha sido muy importante en los últimos tiempos, el proceso de la realización de la Argentina se viene dando en forma muy palpable. El otro día se conoció un dato de un economista, Marina del Poyeto, bueno, que dice claramente, en los últimos 10 años, los argentinos compraron 126 mil millones de dólares. Repito, 126 mil millones de dólares. Es una cifra enorme y que habla de el alto nivel de dolarización de la sociedad argentina y que por tanto, para cualquiera que quiera hacer política económica a partir del 10 de diciembre, bueno, es un dato a tener en cuenta, ¿no? Porque cuando Cristina, Alberto Fernández hablan de fuga de capitales, bueno, ojo, que la fuga de capitales es lo que está en la caja de seguridad y es lo que los argentinos pusieron en el colchón, digamos, más allá de lo que se pudieron haber llevado otros. Pero es un dato a tener en cuenta porque lo que pase con el dólar de oro en más va a ser determinante para la inflación y esto es una realidad, te diría, demasiado palpable en la sociedad argentina. Además de la reparación de Cristina, además de significar lo que significó, además de regresar con el machirul y todas las bobadas, también hizo alusión a, nuevamente, Alberto lo había dicho, a que el endeudamiento fue para favorecer fuga de capitales. Ah, se lo llevaron los amigos, ¿eh? ¿Cómo es esto? Bueno, hay una cosa. El endeudamiento, lo hablábamos la otra vez con Felipe Solaca, tema de... ¿Para qué se usa la deuda? Bueno, buena parte de la deuda se usó para pagar deuda, ¿no? Te diría, la mayoría se utilizó para pagar deuda y después el resto es para cubrir el déficit fiscal. Digamos, un problema que tiene la Argentina, que se viene hablando hace mucho tiempo, es que la sociedad, los argentinos gastamos más que lo que generamos. Entonces, como tal, se cubre con deuda. Cuando cubrís con deuda, el tema que tenés es que vos tomás deuda en dólares y lo pasás a pesos. El tema es que si después el dólar se dispara, necesitas mucho más pesos. Para conseguir los dólares, para repagar la deuda. Y por eso, bueno, lo que pasó, ya el gobierno tuvo que esto de reperfilar, reprogramar parte de la deuda en pesos. Y me parece que cuando vos decías, bueno, ¿cuáles van a ser las señales que va a haber a partir del 28? Lunes 28. Lunes 28. Yo te diría que, bueno, en esa semana se esperan muchas señales en lo que puede pasar con la deuda. Y especialmente, no solo con la deuda en dólares, sino también con la deuda en pesos, que son principalmente los bonos que vencen en 2020, que son de legislación local, y que, bueno, te demandarían una gran emisión de pesos en el caso de que no haya una reprogramación, un reperfilamiento, o que consigas dólares de afuera para cubrir las deudas internas. Muy bien. ¿Vamos con Maramud? Claro, seguro. Vamos. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué es? ¿Cómo estamos? Muy bien. Director, ¿dónde está la cámara? Quería mostrar, esta es la portada, tapa, ya mele como quiera, del libro, que veo que no lo están tomando, pero sería bueno que me indiquen. ¿Dónde? 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 Acá. Muy bien. Vamos a mostrarlo. El libro que vino a presentar Andrés Maramud, que, por supuesto, se llama Adelante Radical. Y, antes de empezar con, con las preguntas sobre, la generalidad, sobre el país, ¿por qué no nos cuento un poquito la reunión? Porque hubo mucho radicalismo, ¿no? No fue un acto radical, pero de hecho se convirtió, un evento cultural, como es la presentación de un libro, en una celebración del reencuentro pan radical. ¿Qué significaría el pan radicalismo? Los que presentaron el libro, para darles una idea, fueron Martín Lustó, Elsa Yende Rosas, que es la directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA, y Pablo Havkin, intendente electo de Rosario. Que no fue electo por el radicalismo. No. Pero viene del radicalismo. Y tiene una identificación con el partido. Fue electo por el Frente Provinista, pero él le ganó la interna al socialismo. Le ganó la interna al socialismo, y la general al peronismo. Así es. Por lo tanto teníamos en la mesa, Elsa viene de la segunda reelección, como directora de la carrera, y Martín probablemente ser electo senador, encabezando la lista y ganando la elección, dentro de una semana. Eran radicales ganadores. Solo le faltaba ser mendocinos. Le faltaba, claro. Pero Mendoza estaba en pleno. Estaba el gobernador Cornejo, estaban Roddy Suárez, estaba Ernesto Sanz, estaba la senadora Berasay, la diputada Najul. No sé si quedó alguien en Mendoza. Estaban todos acá. Bueno, mucho radicalismo, y alguien más me dijo que había estado, ¿no? Estaba Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer. Ahí está. Como invitada. Exactamente. Bien. Bueno. El honor de participar. Su origen, en su época, fue allí. El que reúne a toda esta gente es Alfonsín. Pero lo interesante de Alfonsín es que no solamente es un ancla hacia los valores del pasado. Por eso la foto... Alfonsín siempre miró hacia el futuro. La idea es que el radicalismo... Vamos a precisar, para no haya más entendido, Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín. Porque está Ricardo Alfonsín. Ricardo tenía pensado venir, no pudo hacerlo al final, pero yo supongo que el libro le va a gustar. No, no, me imagino que sí. ¿Cada cuánto viene a Argentina? ¿Ricardo? No. Este año siete veces voy a venir. No, bueno, ¿sabes? ¿Cuál fue la última? ¿Antes de la paso o después de la paso? Creo que viene después. No, estuve antes. Lo que pasa es que ahora vengo de nuevo en noviembre dos veces más. Está bien. Ya perdí la noción. ¿Qué le quedó de su última visita a hoy en el escenario que tiene? Ya sabemos los resultados. En la lectura que usted hace. Lo que continúa en Argentina es esta división entre un sector peronista que reivindica a los sectores populares y un sector no peronista que se identifica con la clase media. Y esto es una constante. Y lo que tuvimos en estos cuatro años es una renovación de la autoridad, del espacio no peronista. El PRO le disputaba el radicalismo, la representación de la clase media. Y lo que estamos viendo es que el PRO, si las elecciones en octubre repiten las de las PASO, habrá sido un fracaso en este intento de disputar el radicalismo esa representación. No en la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO está haciendo una gran campaña, pero fíjense que en el resto del país los ganadores son radicales. Y en Capital también. Bueno, eh... Cornejo probablemente va a ganar en Ciencias Mendoza, Negri las va a ganar en Córdoba, aunque es una provincia muy macrista, pero sigue siendo el radicalismo el que pone candidatos, y Lustó en Capital. Así que el PRO... Sí, más las provincias que ya están. Morales ya la ganó. Y Corrientes. Y Valdés la ganó en su momento porque está desacoplado el calendario. Así es. Y si el ciclo este termina como prevemos, es decir, repitiendo los resultados de las PASO, probablemente después, en diciembre, tendremos 24 elecciones provinciales, de las cuales 21 fueron ganadas por el oficialismo y 3 fueron ganadas por la oposición. El radicalismo mantuvo las suyas, el peronismo habrá ganado un par de provincias que no tenía, Santa Fe, quizás Buenos Aires, y habrá perdido con un partido raro, Tierra del Fuego. Pero fíjense que el gran fracaso habrá sido entonces, dos, el del socialismo santafesino. Correcto. No todo el Frente Progresista, porque Rosario sigue estando. No, 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 retuvieron la Intendencia, efectivamente. Y la Provincia de Buenos Aires. Malamud, bueno, Lisboa, profesor, investigador en la Argentina. Ahora se dio un poquito, porque me parece que se ha bajado un poco a la realidad, pero se habló del milagro portugués como un camino a seguir para la Argentina. ¿Qué fue el milagro portugués? El milagro portugués fue el desajuste. Portugal pasó por una tremenda crisis, que empieza en el 2007, 2008, 2009, y cae en Portugal en 2011. Y durante cuatro años tuvieron un tremendo ajuste con la intervención extranjera, de lo que ellos llamaron la troika. Fondo monetario, Banco Central Europeo, Comisión Europea. Un ajuste muy superior al nuestro, recibieron más plata que nosotros. El Fondo Monetario le da a Argentina el mayor préstamo de su historia. Correcto. Pero la troika, en la cual el fondo es solo una pata, le da más plata a Portugal que la que Argentina recibe del fondo. Un país de 11 millones de habitantes. No llega, 10 millones, exactamente. Y el ajuste, lo conocen, pero lo repito porque vale la pena. Como no hay inflación ni política monetaria, el ajuste hubo que hacerlo con devaluación interna. Devaluación interna es recorte salarial y desempleo. Entonces los salarios de los empleados públicos se redujeron entre el 20 y el 25% nominal. En mi caso, 23. Yo acababa 100 y pasé a correr 77. Y el desempleo pasó de 8 a 18. Sí, y aparte en un país que tiene una moneda, una sola moneda, ¿no? Que es el euro, claro. Sí, y que no controla. Claro. Es una moneda controlada por 19 países, en realidad por Alemania. Claro. Que decide el valor. El milagro fue el desajuste. Fue que en 2019 recuperamos el salario de 2011. Y estamos felices. Ahora, eh... Pero no fue una explosión de crecimiento, está claro. No, no, está claro. Y lo otro que parece estar claro, usted lo debe saber mucho mejor, es... Hubo una sociedad que acompañó resignadamente o con protestas, no sé si hubo muchas... Hubo protestas nunca violentas. Hubo protestas, hubo mucha depresión, depresión colectiva. O hay una literatura infantil, inclusive, que se desarrolló para explicar a los padres cómo explicarles la crisis a los hijos. Que volvían de la escuela a los chicos. Seis años deprimidos, ¿cuándo vamos a salir de la crisis? Hay libros sobre el tema, muy interesante esto. Y hubo emigración. Los portugueses emigran estructuralmente. Salen del país incluso en periodos de crecimiento. Pero más en periodos de crisis. Paciencia de los que se quedaron, votar con los pies los que se fueron. Se aguantaron el ajuste y en 2015 el intendente de Lisboa le hace el interno, el socialista le hace el interno, el líder de su partido, se la gana y dice, hay otro camino. El gobierno seguía pensando que había que seguir con el ajuste. Pero él vio, con un economista muy sensato, que es su actual ministro de finanzas, que ya había pasado lo peor de la crisis, Portugal estaba empezando a crecer y por lo tanto podía devolver salarios. Quiero que quede claro que devolver es reponer el valor anterior, no devolver lo que se quitó. No, no, nunca nos devolvieron. Y cuando la actual oposición se reunió de derecha y de izquierda para decir, devuelvan el salario a los profesores, el primer ministro dijo, renuncio. Si ustedes votan esa ley, me voy, porque no está la plata. Así que el milagro no es que nos dieron la plata que nos habían sacado. Es que nos volvieron a pagar como al principio, después de ocho años de sacarnos. Ahora, cuando usted escucha aquí, lo escuchamos todos, un poco el milagro portugués, otro poco la vía uruguaya. Otro poco, bueno, vamos a ver si renegociamos y algunos ya empiezan a hablar de quita. ¿Qué imagina para el próximo tiempo? Pensando con la lógica de que va a haber un cambio de gobierno. Podemos llevarnos una sorpresa. La lógica indicaría que va a haber un cambio de gobierno. Quien sea el próximo presidente, Fernández o Macri, esto no interesa, necesita dos acuerdos. Uno con los acreedores internacionales y otro con los actores sociales argentinos que tienen que aguantar desde el cimbronazo. Un acuerdo externo y un acuerdo interno. Y para eso hace falta mucho capital político y un plan, un rumbo. Yo no estoy, no lo tengo visible, quizás está, lo tienen escondido, pero la impresión que da es que ninguno de los dos candidatos tiene claro cuál es el plan ni con qué actores tienen que renegociar. Sí, en general, y Daniel en esto sabe más que yo, en general, en estas circunstancias la Argentina chapucea un poco hasta que por ahí encuentra algún... Tomando en cuenta algunas crisis anteriores, ¿no? Sí, en general la Argentina sale con esto de que una buena cosecha, un precio de la soja alto o la deuda y tenés algunos años de dólar bajo hasta que tenés que devaluar y que por lo tanto baja el poder de compra de los salarios y ahí va saliendo. Pero la Argentina hasta ahora vino con una etapa de esto que los economistas llaman stop and go, de arrancar y frenar cada dos años, ¿no? Que se daba en los años electorales, se atrasaba el dólar y en los años no electorales se devaluaba, ¿no? Cristina, 2014, bueno, todo fue así. Bueno, me parece que ese proceso llegó a su fin en la Argentina, ¿no? Tal vez porque el mundo es otro también. La cuestión es esta, lo decían recién, Argentina exporta lo que consume. Nosotros producimos alimentos y los vendemos al mundo. Cuanto más caro pague el mundo, más caro pagamos nosotros también. Al mismo tiempo, unos se benefician los exportadores y otros se perjudican los consumidores. Argentina nunca consiguió ponerse de acuerdo en el tipo de cambio de equilibrio. ¿Cuál es el dólar con el cual podemos crecer y distribuir equitativamente al mismo tiempo? Si este modelo llegó al fin, todavía no está claro cuál lo va a sustituir. No, seguro. Y eso es un problema. Argentina no tiene rumbo. No tiene rumbo en parte porque falla el diagnóstico, falda el diagnóstico. No hay acuerdo entre los sectores. Cada uno pretende un tipo de cambio diferente. O sea, Malamud, en una charla del año pasado presentó un mapa extraordinario que había armado, que a mí me pareció extraordinario, que es el mundo según la riqueza, ¿no? Con una China grande, Estados Unidos grande y después era el otro. ¿Cómo es? Esto supongo que me parece, del año pasado para acá, no sé si cambió o me parece que se profundizó, ¿no? Sí. Demografía manda. Demografía es destino. A la larga, más población significa más producción y más consumo. Y el 40% de la humanidad vive en dos países, China e India. Y si miramos el mapa, el 50% de la humanidad vive en un redondelito, en un circulito en el este asiático. Es decir, que Occidente es cada vez menos relevante. Y esto se nota en la resistencia que Trump y los Estados Unidos presentan ante la emergencia china y en la intrascendencia cada vez más visible de la Unión Europea. Y nosotros somos la periferia del Occidente. Y si antes contábamos poco, ahora contamos mucho menos. Poco menos, ¿no? Somos un país periférico y vulnerable en un mundo turbulento. Y somos cada vez más periféricos y cada vez más vulnerables, mientras el mundo se torna cada vez más turbulento. Hace falta crear colchones de protección. Sin moneda no conseguimos. Ya no creemos los campeones del mundo. Ya me parece que tenemos claro nuestra insignificancia en términos del comercio mundial, por ejemplo. En términos del comercio mundial queda claro. Pero fíjense, esto es muy interesante. Brasil también es insignificante en términos del comercio mundial. Sí, usted creo que había dado las cifras. También lo mostré. Brasil tiene, los números de Brasil son atemorizantes porque nos comparamos con ellos. Claro. 3% de la población mundial, 3% de los humanos son brasileños. Pero tienen el 1% del comercio mundial. Y nosotros... Y el 15%, una cifra más. Y un 15% de los asesinatos. Sí, correcto. Bolsonaro es un producto de esa conjunción de factores. Brasil es un desastre. Nosotros somos, miren, mejores que Brasil. Más estables, más pacíficos, mucho más. Pero más insignificantes. ¿Más pacíficos y más qué dijo? Más estables. Más estables. Digo, la sensación que uno tiene es que lo único que uno tiene en Argentina es estabilidad. En ese aspecto sí, pero para que se den una idea, si miren el mapa de criminalidad de Brasil, uno ve como a lo largo de las décadas, en algunos estados subió y en otros bajó. Brasil tiene una tasa de criminalidad, digamos el número, 60.000 asesinatos por año. Dos dictadoras argentinas por año asesinatos. Los argentinos no lo vemos porque somos blancos y vamos a la playa como turistas. Pero los varones, jóvenes, negros, favelados, villeros, son los que están muriendo masacrados cotidianamente. Eso es mucha inestabilidad. La gente vive cotidianamente con la posibilidad de ser asesinada en cualquier momento por el vecino o por la policía. Bueno, yo le quería saber, a ver, ¿qué valoración haría, suponiendo que este ciclo de los cuatro años termina el 10 de diciembre? Porque Macri no consigue la reacción. ¿Qué valoración haría de los cuatro años de Cambiemos? Yo a veces me recito, digo, en general, cuando uno dice que fue muy malo porque siempre la lógica económica es lo que marca todo. ¿Qué valoración haría usted? Si Macri entrega el poder o reelige el 10 de diciembre, la gestión de Cambiemos habrá sido un fracaso económico y un éxito político. Porque culmina la obra de Alfonsín. Hasta Alfonsín tuvimos 53 años de péndulo. Es decir, democracia inestable. Alfonsín acabó con la inestabilidad democrática. Pero seguía la asimetría democrática. Un partido podía gobernar todos sus mandatos y el otro ninguno. Desde 1928 no existe un presidente, que no sea peronista o militar, que termine un mandato presidencial. Si Macri lo logra, cierra un ciclo histórico. La democracia sigue gobernando mal, pero sigue funcionando. Y la democracia resuelve los problemas de la democracia. La dictadura ya vimos que no los resuelve mejor. Y otra pregunta. ¿Qué le transmite esta... Y lo veíamos recién en el acto de la Pampa de hoy cuando Alberto Fernández decía, bueno, debo celebrar que otra vez el peronismo esté unido. ¿Qué le resignifica esta unión del peronismo? Para mí es una manifestación de la continuidad sociopolítica de la Argentina. Lo que hablábamos antes. Hay dos grandes espacios y esos espacios viven más allá de los liderazgos y se reagrupan como Terminator 2. La masa de mercurio que se separa después de un balazo y se vuelve a juntar. Bueno, eso pasa con los peronistas y eso pasa con los no peronistas también. Los radicales están sufriendo un proceso parecido de regrupación, de regrupamiento. Y esto lo que marca es que la sociedad argentina es resiliente a las catástrofes. Y hay unas cosas que se mantienen. Hay cosas que empeoran. La pobreza. Sí, claro. Sin embargo, la pobreza depende mucho de la inflación. Hay pobreza estructural, pero hay pobreza que depende de que los precios aumenten. Cuando los precios bajen, la pobreza va a bajar también. Pero los argentinos siguen siendo muy parecidos, seguimos siendo muy parecidos a lo que éramos, para bien y para mal. Quiero destacar la parte buena. No, no, está muy bien. Sigue habiendo latinoamericanos que vienen a vivir a Argentina y no al revés. Seguimos siendo un país aspiracionalmente mejor que aquellos que nosotros ponemos como ejemplo de crecimiento. Perú crece, sí. Bolivia crece. Pero los peruanos y los bolivianos vienen a la Argentina, no al revés. Este país es mejor de lo que pensamos. Es un mensaje de aliento, le agradezco mucho. Pero son las gatos, ¿eh? No, no, totalmente. Mil gracias por estar, ¿eh? Gracias, Andrés. Buenas noches, ¿eh? Nosotros... Vamos con Pablo de León. ¿Ya? Ya. Ah, ¿no hacemos corte o no? ¿Eh? No hacemos corte, no. Vamos con Pablo de León. Muy bien. Andrés, gracias, ¿eh? Chau, Andrés. Gracias, ¿eh? Siempre. Suerte. Y nos podemos encontrar Lisboa cuando quieras, ¿eh? Espero. Joven Pablo de León. ¿Cómo andan? No, Pablo, me cambiaron el libro esto, Pablo. Está bien. ¿Pero vos preferís el corte o que venga yo? No, que venga vos. No me hagas una escena de celos ahora. No, de ninguna manera, no. Que venga vos, pero yo supuse mal que íbamos a un corte. Bueno, las escenas de celos estuvieron durante mucho tiempo... ...entre Emilio Monzó, Marcos Peña y María Eugenia Vidal. ¿Quieren ver, Daniel Eduardo, un regreso? Miren esta foto. A mí. Este afiche de... ...el regreso. Acá lo tenemos. Emilio Monzó. Che, además de la taza, tenemos que estarán, ¿eh? El hombre volvió, ¿a qué? ¿A dónde? A recorrer la provincia de Buenos Aires. A lo tejedor, que es su pueblo. No, 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 no. Tercera sección electoral, la más populosa, ahí donde el peronismo está fuerte. A ver a Zategui. Claro, pues está esta cosa de, ¿qué va a hacer Monzó? Se queda, se va con Alberto, agarra la garcha. Abre la consultoría. Abre la consultoría, fin de año, correcto. Ah, abre la consultoría, yo lo dije... Abre una consultoría, como tantos otros, pero fue a la tercera sección electoral. ¿A dónde? A ver a Zategui, a ver al rulo Schiavi. Schiavo, perdón, Schiavo. Schiavo. Ah, no. Perdón, perdón. Es Schiavo. Schiavo, que es un peronista, pero de Cambiemos, que nació en Quilmes y que milita ahí. Fue con dos laderos, con Miguel Daleto y con... Marcelo Daleto, perdón, y Guillermo Bardón, pero a terminar de desmentir esta historia del garrochazo. Fue a mostrar que va a empezar a ser política en la provincia, con la gente, con lo que es Cambiemos o Juntos por el Cambio. Se suma al posmacrismo, hay que ver cómo le va la reta a la ciudad, obviamente, con la reta, con Vidal, una mesa en la que quieren sentar hasta a Urtubey. Te lo iba a decir, te iba a decir, ¿sabés quién están pensando para el postmacrimo? Claro. En Urtubey. En una mesa, que se junten, algunos tipos de la economía también, Daniel los dirá en su momento, cuando se empiecen a juntar, pero quieren armar esto. Con lo cual Monzó dijo, regreso a casa, no me voy de Cambiemos y me pongo a militar. Y te digo otra cosa más. Decímela. Te digo otra cosa más. Sí. Además de Urtubey, en ese cómputo, más allá de las diferencias que tuvieron todos estos años, se contabiliza María Eugenia Vidal. Por supuesto. Ahí. Ni Marcos, ni Mauricio. No, no, bueno, eso es otro partido. Es otro partido. Hablamos de otro partido, a la ciudad de Buenos Aires. Vieron que Larreta siempre armó la historia ahí y metía al peronismo. Se decía que tenía un acuerdo, que tiene un acuerdo electoral con Luis Barrio Nuevo, que alguna gente de su sector sindical le pone los fiscales, por ejemplo. Bueno, donde tiene problema cuando para un taxi. Miremos esta imagen. ¿A quién? Propia del taxi driver está Horacio. ¿Y quién maneja ahí? Y Viviani. No es Robert De Niro. Es Omar Viviani, el jefe de los taxeros. ¿Pero por qué tiene problema? ¿Cómo si fueron juntos contra Uber? Exactamente. Pero ¿sabes qué dice Viviani? Que no está yendo tan fuerte contra Uber. Por eso hace unos días hubo una protesta acá en la esquina, de Juli San Juan, un poquito más de los discos, que le puso varias horas los taxis ahí. Parece que Viviani no está muy contento con esto. Aunque algunos dicen, mal pensado como somos nosotros, ¿no será que Viviani está jugando en la interna por algún llamadito del fernandismo, del albertismo, para apoyarlo a Lamens en la ciudad? ¿Qué? ¿Eh? Che, qué mal pensado sos vos. ¿Vos te pareces? De eso vivimos. De eso vivimos. De eso vivimos. Bueno, bajamos la bandera, cobramos el viaje y nos vamos... ¿A dónde nos vamos? A recorrer la provincia. Vieron que el fútbol se metió en todo, ¿no? Entonces está esto de que todos se sacan fotos con los candidatos. Les voy a mostrar varias. A ver, dale. Varias. Vamos con la de... Algunas las conozco, pero dale. Néstor Grindetti, el intendente... Ah, no, perdón. A la mía, de Mary Baxel. Sí, señor director. No, ahí está Grindetti. Bueno, perdóneme. A la mía, Grindetti. La camiseta de talleres de remedio de escalada. Mirá vos. El hombre... Yo te iba a decir estudiante, iba a meter la gamba. No, se sacó también con la del porvenir, pero al hombre le piden una selfie con la camiseta de talleres de remedio de escalada. Y ahí está, haciendo campaña lo peronista. Para que Grindetti tenga que tener problemas con De Petris como desafiante, está jodido. Digo, está complicado. Está complicado. La cosa, la ola viene difícil. La foto que iba antes... Aparte de Grindetti, un hincha independiente. Sí, correcto. Consumado, digamos. Exactamente. Pero bueno, el que no sabe mucho de fútbol, más allá de que es de Boca, es Axel Kicillof. Míralo ahí. ¿Es de Boca, Kicillof? Sí, sí. De Petri, un hijo de independiente, ¿no? Sabrá, sabrá. No, no, no. No le gusta, no, no. A ver, si lo dejamos en Boido y San Juan, ¿saben cómo llegar a la cancha de Boca? Yo creo que no. ¿Vos? Yo sí. Continuemos. Taxi. Está muy bien, ¿no? Cancha de Boca. Claro, pero es de la capital, es de la provincia. En medio de la campaña, claro, ahí en la puerta, le pidieron una gorrita. No fue Nacho Bulián, que es hincha del lobo, sino que fue un fan a... ¿Vos estás seguro? Que no fue Nacho. De eso estoy seguro. Bien. Bueno, pero tengo una que es espectacular. A ver. Alberto Fernández. Bueno, está claro. Este es... Perdón. Voy a contar una intimidad. Señor Van Der Coyos dijo que el hecho más importante de la semana había sido... Para, Alberto Fernández. Que Alberto Fernández apareció con la camineta de Ñulsol, hoy de Rosario, hincha de cuál es. Perdón. Bueno. Perdón. El notado... El abogado, Perio Hernández, estuvo el día lunes, después del debate, en Rosario, por una reunión. Claro. Con intendentes que le armó María Eugenia Bielsa, que iba a ser integrante de su gabinete, estuvo Omar Perotti, y después Perotti le sugirió una reunión, lo nombraron recién Andrés Maraduz, con Pablo Hapkin, el intendente electo de Rosario. Pablo Hapkin es un hombre que le corre la sangre de prosa. Y vamos a ver que los candidatos siempre llevan a compaleantes. Obvio. Bueno, parece que alguno andaba con la camiseta, se la dio Alberto, Alberto puso así, le hicieron fotos y... Pero está bien, metemos dos, esta y la otra. Sí, la otra a mí, la otra me costó una discusión, pero no, no, no está, no la pases. Bueno, no la pasamos, bueno, ahí está, Alberto Leproso, podemos decirlo. Ahí está. Espeñosamente, perfecto. Última. Día de la Deltá, ustedes lo hablaban al principio, 17 de octubre. Sí. No hubo, decían alfa, todos unidos. Faltaba debido que creo que fue Santiago Cunio a verlo a la cárcel para celebrar juntos. O Guillermo Moreno, tal vez. El 17. No, no, creo que Santiago Cunio, en serio. Bueno, hubo otro reconocimiento el día de la Deltá, ¿sabes para qué? Para quién, para ver. Mira esta plaqueta, mira esta plaqueta y no lo van a poder creer. Reconocimiento al compañero Amado Vudú por su sacrificio. A lealtad chicones. Claro. Bueno, esto es una agrupación. ¿De quién? De trabajadores legislativos del Congreso de la Nación. Hay que recordar que Amado Vudú. Claro, fue vicepresidente, por lo tanto manejó el Senado. Manejó el Senado, con lo cual algunos muchachos habrán pasado a planta, pienso yo, en este terreno de los... Voy a decir que este es el... No, bueno, sí, sí, es una conjetura. Le mandaron a Ezeiza la placa por el sacrificio y el compromiso. ¿Vos te imaginás día de la Deltá, Amado Vudú reconocido? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Oh, guay! Imagino... Ingeniero. Cuanta alegría, ¿no? Le ha dado amado a Dios. Ingeniero. Espero que no volvamos a eso. ¿Usted sabe que Corrientes es una provincia y Chaco otra? ¿Y por qué? No, no, porque hoy tuvo un pequeño... ¡Gracias, Corrientes! ¡Gracias! La verdad que cuánta gente que vino a los estudios de TN. Se nota que no vinieron en micros, que no vinieron por el chori y por la coca, la verdad. Acá no los trajo nadie, porque acá no hay colectivos, no hay choriplanes. Bueno, tampoco hay trabajo, no hay plata. Tampoco, claro. Quiero decirles que si gano las elecciones, voy a aumentar la licencia por paternidad 21 días. Si gano las elecciones, voy a aumentar los salarios. Voy a bajar los impuestos. Voy a terminar con la pobreza. Voy a lograr que la reta tenga melena. Voy a conseguir que Boca le gane a River la final de las Libertadores. Bueno, bueno, eso no sé si lo voy a poder hacer. Está un poquito complicado, ¿eh? Ustedes se preguntarán por qué prometo que voy a hacer todas estas cosas si gano las elecciones. Muy simple, muchachos. Las prometo porque estoy seguro, pero seguro, seguro que no gano ni en pedo. ¡Gracias! Chao, gracias. Chao, quiero que siga bien, ¿eh? Descarnado el presente. Tremendo, tremendo, durísimo. ¿Pero mío? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Póntala! ¿Quién aparece ahí gritando? ¡Uy, pero muy buena noche, muchachos! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¡Feliz día para todos los peronistas! Sí. Esperen que me fijo. Sí, debe haber. Sí, sí. Sí, ahí, ahí, ahí. Pero sí. Sí, sí. Alguno tiene que haber, pero ¿cómo puede ser? Sí, sí, don Julio. Bueno, en este día especial yo les traigo, vamos a ir cortita, ¿eh? Les traigo el último spot de Alberto Fernández. ¡Qué pompa! Usted sabe que yo vengo, trabajo más que ustedes tres. Vamos a hablar en serio. No, está bien. Yo vengo con los spots de los candidatos, así que, ¿les parece que veamos el spot de Alberto? Sí, claro. Sí, dele. A ver. A ver, a ver, a ver. Ta. Hoy los argentinos, de este lado de la grieta, acordamos. Que el primer trabajo del presidente es que la vice se ha fedido en cana. Que las deudas se pagan, pero a costa de cobrarles a los garcas que votaron a Macri. Que si tenemos que elegir entre los jubilados y los bancos, siempre defenderemos a nuestros mayores. A nuestros mayores bancos. Que nuestros hijos tienen que estar en la escuela. O a lo sumo, en una marcha con Varadé. Y que comer no puede ser un privilegio de Lilita Carrió. Que nos tenemos que vincular al mundo con la frente en alto y los pantalones abajo. Acordamos que este acuerdo es con todos. Con los masistas y con los que trabajan. Con los empresarios y con los mollanos, que también son empresarios. Este acuerdo, lo construimos en tiempos difíciles. Con el objetivo de pelearnos, ni bien ganemos. Todos y todas, con todas nuestras manos. Vamos a levantarla con pala. Eh, a la Argentina. ¿Qué tendieron? ¿Malpensados? Frente de todos. De todos los que alguna vez estuvieron con el kirchnerismo. Se pelearon y ahora volvieron. Alberto Fernández, presidente. Cristina Vice. Santiago Cafiero. Seximo. Ahí está. Muy bueno. Muy buen spot, Julio. Muy bueno, Julio. Muy bueno. Qué bueno, Alberto. ¿Le gustó? Bien. Esto a Durán Barba no se le hubiera ocurrido nunca. La verdad que no. La verdad que no. Bueno, muchachos. Gracias, eh. Te mando un saludo grande. Nos vemos. Chao, Julio. Chao, Julio. Que vaya bien, eh. Gracias, Pablo. ¡Encendido a Perón, carajo! ¿Encendido a Perón? Ah, bueno, claro. Así adelantado. Todavía estamos. Y es un hombre. Gracias, Pablo. Gracias a usted. Nosotros hacemos un corte y a la vuelta. Estamos jugando a las cartas en La Rosca con Daniel. Y estamos de vuelta. Estamos aquí en La Rosca, eh. Vamos a las cartas, entonces. Creo que hoy tenés un mazo estúpido. Vamos, director. Vamos a ver. Y arrancamos. A ver, ¿con qué arrancamos? Con cuatro. ¿Con qué arrancamos? ¿Ancho espada? Ancho espada. Viene fuerte esta, eh. ¿Y qué tal, eh? Y, bueno, el domingo pasó algo. Sí. No fue precisamente el debate, eh. No. El domingo pasó algo. Bueno, Jorge Capitanich. Jorge Capitanich. Alias el rompediario. El rompediario sin público. Jefe gabinete. Cuando era jefe gabinete, sí. Ganó la gobernación de Chaco. La ganó bien. Primera vuelta. Tiene el mismo sistema electoral que tiene la nación. Los 10 puntos, la diferencia. Bueno. Ganó. Ganó. Acá. Y no fue una paso. Fue ya el gobernador. Nada, que le vaya bien. Jorge Capitanich. Otra cosa. Esperemos que haga la cosa bien. El ancho va para... Que le vaya bien, eh. Adelante con la siguiente, Héctor. A ver, opa. Ancho de oro. Cartogeno. Es una carta, es una buena carta. Es una muy buena carta. Es una buena carta para una debutante. Se hace fuerte, eh. Para una debutante. Es un debutante. María Eugenia Bels. María Eugenia Bels, ex vicegobernadora de Santa Fe, con Jorge Obey. Sí. Vicegobernador de Jorge Obey. Estuvo el fin de semana con Alberto Fernández en Santa Fe. Pero no le damos el ancho de oro, que es una carta importante por eso. Sí. Porque, a ver, alguien que alguna vez diga las cosas con nombre y apellido. Muy pocas veces pasó esto, ¿eh? Muy pocas veces. El concepto de María Eugenia Belsa. Exactamente. Que vos lo podés decir. Dijo, bueno, habrá que reconocer que fue un error haberle concedido la construcción de viviendas a las madres de Plaza de Mayo porque mancillaron su nombre. Exactamente. Alguien que diga las cosas por su nombre vale un ancho de oro. Y vamos con la última, director. Cuatro copas. Es el clásico cuatro copas. Y este, ¿sabés qué? ¿sabés cómo viene? Este es un premio, ¿eh? Sí. Fue premio. Fue premio, fue Nobel. Pero, uh... Es Nobel. Porque no prescribe. No, nuestro respeto. Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo, respeto. Nuestro mayor respeto desde el año 79 que ganó el premio Nobel. Exactamente. A ver, que un juez le pida opinión sobre un informe a la Comisión de la Memoria de Buenos Aires que preside Adolfo Pérez Esquivel sobre actividades o artículos escritos por un grupo de periodistas. La verdad que es un mamarracho. Sí. Es un disparate multiplicado. El del juez por hacerlo. Sí. Y el de Pérez Esquivel por querer hacer algo que no le compete. Cuatro de copas, don Adolfo. Nosotros nos vamos. Vaya nuestro respeto. Nosotros nos vamos. Hasta el jueves. Gracias. Chao, buenas noches.